Y amigos, miren lo que dice la noticia. Maduro ordena detener a María Corina Machado y Edmundo González. Dice 30 años de cárcel por criminales, es lo que dice Maduro. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meidol Petit. Buenas noches, Meidol, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo desde acá desde Nueva York. Meidol, Maduro dice que ya tiene las actas, actas que a parecerse las ha falsificado los chinos. Me dicen que tienen el vídeo de... No, pero esto no es. Esas actas, Meidol, ya llegan tarde mal porque ya no es creíble nada de esta gente, ¿no? Bueno, hay una denuncia que señala que existe una posibilidad, aunque nadie la ha evidenciado, que un grupo de funcionarios del régimen del Partido Comunista Chino estarían haciendo copias de las actas. Esa información nunca pudo corroborarse. De hecho, se tuvo la intención, se envió gente y veedores a los que llaman los archivos del CNE, que están en una zona que se llama Mariches, en el oeste de la ciudad de Caracas. Y hasta el momento esa información no se ha verificado. Lo que sí se verificó hoy es que Nicolás Maduro dijo en el Tribunal Supremo de Justicia que tenía un porcentaje total del 100% de las actas, ordenó un peritaje y en estos momentos se acaba de dar un pronunciamiento por parte del Centro Cárter, que siempre había avalado todas estas amarramusias del régimen chavista hasta el día de ayer, que decidió no avalar este. No sabemos las razones por las cuales eso ha ocurrido, pero ellos han dicho que el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Electoral no sería un ente objetivo para hacer un peritaje del 100% de las actas, tal cual lo solicitó Nicolás Maduro. Tenemos entendido y ahora está dando una rueda de prensa maduro donde está reiterando todos esos señalamientos en contra de la líder de la oposición, María Corina Machado, señalando que prácticamente ella es la actora intelectual y el responsable es Edmundo González Urrutia de todos estos actos de violencia que han tenido lugar, pero que han generado, Jesús, 16 personas muertas y también más de 1.077 gente que está detenida. Hay nuevas detenciones. Supimos que hay aproximadamente unas 200 órdenes de captura a nivel nacional, pero lo peor del caso es que se está tratando de desviar la atención de la gente en relación a esas actas. Ayer María Corina Machado publicó una serie de actas que ella tenía, 72% de las mismas, donde le dan una garantía de triunfo a Edmundo González Urrutia, pero también esas actas carecen de acuerdo a la ley electoral de Venezuela, que nadie la cumple porque no la cumple el régimen, de los elementos clave para poder ser considerados como tal. Hasta este momento no sabemos qué va a pasar, lo que sí te puedo decir es que hay más represión, el régimen ha implantado prácticamente columnas de seguridad, desbirros a lo largo y ancho del país en todos los 50 estados y también se empieza a trabajar porque los Estados Unidos dijeron que se les había agotado la paciencia de esperar esas actas y también pidió que se le garantizara al grupo que tiene la embajada de Argentina en Caracas los salvoconductos para poder salir del país hasta el momento maduro y ninguna parte de los miembros del régimen han dicho si se los van a dar o no, pero se está solicitando. Lo que queda claro en estos momentos es que el régimen tiene toda la intención de ordenar el arresto de María Corina Machado, aunque hay fuentes que nos han comentado que el régimen va a tratar de deslegitimarla antes de ponerle la mano. Es decir, con la presencia de esas actas que todavía no hemos visto, se supone que esas actas iban a ser publicadas, pero no lo han hecho hasta el momento o al menos no hemos nosotros podido accesar. Tenemos entendido por fuentes internas que también se va a dar a conocer lo que en Venezuela se llaman las tablas mesas, con todos los contenidos supuestamente garantizados por el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano que rige las elecciones en Venezuela, pero que está bajo el control del régimen. Meibor, ¿se espera alguna intervención de fuera? Porque, por ejemplo, Maduro está trayendo mercenarios de Bielorrusia, están los criminales comunistas cubanos, está trayendo rusos, está trayendo chinos, etc. ¿Se espera que desde Estados Unidos se organice alguna acción? Porque Biden ha dicho, el gobierno de Biden ha dicho que tienen que repetirse esas elecciones. ¿O se va a quedar el pueblo de Venezuela no se va a quedar huérfano ante todos estos criminales? Mira, los Estados Unidos no van a intervenir en Venezuela, ni desde el punto de vista militar, ni desde otro punto de vista. Lo que sí puede hacer, y ya de hecho se ha anunciado, es que si no se logra una transparencia a través de la revisión de esas actas, va a reimponer una serie de sanciones que había levantado tras las negociaciones que hizo el gobierno de Joe Biden con Nicolás Maduro. En relación a esos supuestos mercenarios que han llegado a Venezuela, es necesario aclarar que tanto los cubanos como los rusos, los chinos, inclusive hay algunos de Corea del Norte, no están allí desde este fin de semana, ni desde hoy, ni desde ayer. Ellos tienen muchísimo tiempo allá operando, y de hecho cuando se les dio la bienvenida a las delegaciones, también llegaron personas de Irán, de Rusia y de China. El régimen está apoyado por estos tres países. Está apoyado desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista geopolítico. Hasta el momento Maduro está confiado en esos tres regímenes y obviamente en Cuba para continuar con esto. Y te puedo decir porque el pueblo está decepcionado de lo que está pasando, todavía mantiene el apoyo a María Corina Machado y quiere que se dé unas nuevas elecciones o que se cuenten las papeletas que ya están hechas. En estos momentos también la OEA está haciendo una sesión que creo que va a durar por mucho tiempo. Ahí al frente de la OEA hay un enorme grupo de venezolanos que está pidiendo que se dé claridad y que se obligue, pero la OEA es un órgano que no tiene la capacidad ni la jurisdicción para entrar a Venezuela y hacer nada. Se está discutiendo si se va a aplicar o no la Carta Democrática, que también es un asunto de carácter simbólico porque no tiene ningún tipo de ejecución en las acciones que toma el régimen. Y por donde se ha aplicado ya... Pero Meibor, ahora mismo está todo a la gente en la calle, hay una revolución sin precedentes. ¿Crees? Lógicamente tendrán que matar a todo el mundo en estos instantes porque la gente ha dicho ya, basta, se están muriendo de hambre y prefieren morir luchando antes que morirse de hambre. ¿Crees que...? Hay depresión, hay represión y hay unas personas que no tienen miedo al régimen y siguen en la calle, pero también hay otras que se han replegado ante la acción del régimen que ha estallado en función de atacar a la gente. Como te digo, hay más de 1.077 personas detenidas de las cuales en estos momentos una de las organizaciones como el Foro Penal no ha logrado identificar dónde se encuentran, etc. También el régimen ha dicho que estas personas son de por sí criminales y muchos de ellos tienen, según el régimen, antecedentes. Hay algunos, y esto realmente es increíble que el mismo Nicolás Maduro lo haya dicho frente a la prensa internacional, porque ha señalado que el niño Guerrero, que es el líder del tren de Aragua, que ha hecho una expansión internacional, de hecho está en Nueva York, en Perú, donde se le señala de haber cometido el delito de asesinar a uno de los militares disidentes, a Ronald Ojeda, pues él dice que ese niño Guerrero, ese criminal, entró a Venezuela, hizo lo que María Corina le dijo que hiciera, desató la violencia y luego se fue a Colombia. Pero él nunca respondió por qué si ese criminal entró a Venezuela proveniente de los Estados Unidos, no fue arrestado, ya que según él es un criminal que se les escapó de los tiros en una cárcel que se llama Tocorón. Son muchos los datos que ha puesto Nicolás Maduro hoy en su narrativa, que obviamente es falsa y que busca justificar el fraude electoral. ¿Qué va a pasar? Hay mucha incertidumbre. Yo sí te puedo decir, porque tengo familia, amigos arreglados por toda Venezuela, que hay mucha gente que quiere seguir peleando por la transparencia del proceso y porque se determine que González Urrutia es el nuevo presidente electo. Pero esa es la posición de la gente y de María Corina y de la MUT. Pero eso está muy lejano a la toma de decisiones que se está haciendo porque hay que recordar que ni la MUT, ni María Corina, ni Edmundo González Urrutia cuentan con el apoyo de la Fuerza Armada, que es un elemento determinante para tomar el gobierno en Venezuela. Maduro sigue siendo apoyado por los altos mandos y hasta el momento, a pesar de haber habido llamados por parte de muchos exmilitares desde el exterior para que se rompa esa línea de apoyo al régimen por parte de los cuatro componentes de la Fuerza Armada, más las milicias, que es un quinto componente que se produjo, no se han logrado resultados. El senador estadounidense Marco Rubio también hizo un llamado a los militares para que apoyaran institucionalmente la soberanía del pueblo y el derecho a escoger su gobernante. Pero como te digo, hasta el momento eso no ha ocurrido. Bueno, no ha ocurrido, pero no lo descartemos, ¿no? No, esperamos que sí, pero hasta el momento eso no se ha producido, no hay ningún quiebre y por cierto que hoy aquí en Nueva York se arrestó a uno de los militares estadounidenses o exmilitares que participó en un intento de llegada, de invasión militar con muy pocas personas y que terminó en una tragedia que se llamó la Operación Gedeón en la época de Juan Guaidó. Fue arrestado Jordan Trudeau en el manejo... ¿Ves terminándose, por favor? Sí, bueno, este tema es sumamente importante porque Nicolás Maduro lo había mencionado en su narrativa en los últimos días y está preso acá en los Estados Unidos a partir de hoy. Pues Maybol, como siempre, muchísimas gracias por tu excelente intervención, por ese análisis y nos dejas una esperanza. Solo una intervención militar o interna o externa acabaría con Maduro. Eso sería el mensaje que le tiene que quedar a la gente. Un fuerte abrazo Maybol y mañana más. Un abrazo desde acá. Un fuerte abrazo.